hembra mejorada pero primer parto con sus dos crías recién nacidas hembra mejorada con sus cinco crías recién nacidas 2 segundos 8 hembritas y 2 mochiles acá están 1, 2, 3, 4, 5 mamá de primer parto, 5 crías para mejorar la inti con macho mejorado andino y sus tres crías bien en este caso estamos disfrutando el celo dos partos del macho o cara que el macho peña de las semillas macho andino tipo 1 tipo A y nietito para mejorar la inti y primer parto con sus cuatro crías que hicieron nacido en la madrugada es un machito para disfrutar el celo dos partos en el primer parto con tres crías hembra mejorada del tipo 2 con sus tres crías hembra mejorada inti con macho mejorado andino yica el segundo parto con sus tres crías disfrutando el celo dos partos disfrutando el celo dos partos ni concretizar chau la